Con mis labios y mi vida Te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios y mi vida Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Música Él es Señor Él es Señor Él es Señor Él es Señor Él ha resucitado De los muertos Él es Señor Toda rotilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Cristo Señor Él es 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 Señor Y toda lengua confesará que Jesús, Cristo es Señor, Él es Señor. Él es Señor.